¡Dale, ye! ¡Una, dúas, tres! ¡Como se sale de Roma! ¡Sexo! ¡Ale, loco, que la vida dura poco! ¡Sexo! ¡Sexo, si siempre doy día, ¿qué pasas a los cantorías? ¡Sexo! ¡Aspretemos mis son muy feitosos, oye! ¡Compretemos mis poderas, pásalo muy bien! ¡Oye! ¡San, Lely, Kelly! ¡Les juezcan, pídeo, ye! ¡Tu puoi giocare con noi, siamo sicure, sai! ¡Oye!